Hola, hola, esta vez vengo para presentarles una hermosa canción que compuse a San Lorenzo, al puerto de Alenecán, hace 40 años aproximadamente, aquí están con ustedes esa hermosa melodía que se llama El puerto de Alenecán a ritmo de salsa e interpretada por Juan Carmona y por el grupo Nueva Generación, con ustedes entonces hermosa melodía que se llama El puerto de Alenecán. El puerto de Alenecán, el puerto de Alenecán, bendita cierra situada a la orilla de la mar, camino de punta a punta, me encuentro yo en la ciudad, despisando en su querido lugar que voy a olvidar. Su viento es la laboriosa, trabajando sin cesar, un niño que va a la escuela y la abre el hogar, su iglesia es muy bonita, para que hay algo igual, la mujer en luz, el bello está peor. San Lorenzo yo te llevo dentro de mi corazón, mi rinconcito querido, orgullo de mi nación, vuelvo niño que naciste, que a ti no ha de recordar, ahora vuelvo tan grande que a la gloria casará. Bienvenidos mis hermanos, mis amigos, ¿dónde están? San Lorenzo los espera, en su feria maturada, donde todo el mundo viene y ya nadie le va a gustar, que se vayan de esta tierra, aquí se pueden quedar. San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, yo te llevo dentro de mi corazón. San Lorenzo, San Lorenzo, mi rinconcito querido, orgullo de mi nación. San Lorenzo, San Lorenzo, vuelvo niño que naciste, que a ti no ha de recordar. San Lorenzo, San Lorenzo, ahora vuelvo tan grande que a la gloria pasará. San Lorenzo, San Lorenzo, ¿dónde está? San Lorenzo.